Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo espacio que hoy estrenamos que se llama Entre Diversas. ¿Entre diversas qué? Podrían pensar, pues entre diversas culturas, entre diversas personas, entre diversas ideas, entre diversos puntos de vista, entre diversas. Tómenselo como quieran, pero lo que es este programa es un espacio de unión. Nace así, con esa perspectiva, un espacio de compartir, de estar como si estuviéramos en un parque de Melilla charlando cada uno de lo que ha vivido, de lo que vive desde la perspectiva cultural. Este programa es una puesta decidida de la Dirección General de Relaciones Interculturales. Hay que decirlo porque son ellos los que llaman a nuestra puerta, a la puerta de la televisión pública, para poder trabajar conjuntamente en la divulgación de esa intercultura que tanto nombramos y de la que tampoco conocemos en ocasiones. A veces nos hemos quedado en lo superficial, en hablar de la gastronomía, en hablar del folclore. Está muy bien, hay que hacerlo, tenemos que conocerlo y verlo, pero también tenemos que conocernos entre nosotros, tenemos que entendernos, tenemos que saber qué nivel de espiritualidad le encomendamos a las madres, a las familias, a los padres, la figura paternal, maternal, en las diferentes culturas. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, en el conocimiento está el entendimiento y cuando nos conocemos se evitan, se previenen problemas, confrontaciones, de esas cosas de las que no queremos hablar en esta sociedad intercultural. Somos interculturales. Es evidente que un niño de la Rioja no sabe que es el Ramadán y un niño de Melilla sí. Somos interculturales porque lo vivimos, porque hemos crecido en una sociedad donde en una clase había Pérez, Mohamed, había personas de diferentes culturas y no pasaba nada y no tiene por qué pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que somos afortunados, que somos la única o una de las únicas ciudades de España que podemos hablar tan abiertamente de tener una mezcla maravillosa de culturas, de religiones, de comprendernos, de vivirlo. Eso es lo que hay que hacer y para eso nace entre diversas. En este primer programa, que yo diría programa piloto, no hemos querido ahondar en otros temas que vamos a ahondar con posterioridad. Lo que hemos querido hacer es un análisis de en qué momento está la intercultura en Melilla, cómo la vamos a trabajar, cómo se debería trabajar y desde la perspectiva de miembros de las diferentes culturas y queremos decir miembros porque aquí los que se sientan se representan a sí mismos, no a ninguna cultura, pues queremos conocer desde su perspectiva, su opinión, su conocimiento mutuo, queremos informar y comprender, sobre todo comprender y por supuesto pasar un buen rato agradable en este plató porque no puede ser de otra manera acompañándome esta noche de las personas que me acompañan. Comienzo aquí entre diversas dando la buenas noches en primer lugar a Afal Slimán, ¿verdad que sí? Muy buenas noches, la única mujer junto a esta presentadora que se ha atrevido a sentarse hoy entre nosotras, ella es miembro de la comunidad musulmana. Tenemos aquí a Rames, que es el presidente de la comunidad hindú, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, yo la verdad que sea la única mujer y que tenga que atrever, me parece muy fuerte por parte tuya. Bueno, yo también me atrevo, ¿eh? No, no. Pero bueno, no pasa nada. Además lo va a hacer también y lo vamos a hacer todos también que nos vamos a ver continuamente y eso va a ser maravilloso. Mordeja Iguanich, amigo mío, muy buenas noches. Muy buenas noches y felicitaros por esta gran iniciativa tanto a la Dirección General de Relaciones Interculturales como a Televisión Melilla. Mordeja Iguanich es el presidente de Mengimen, que es la asociación cultural para la divulgación y la investigación de la cultura judía en nuestra ciudad. Y finalmente Jesús Bejarano, hermano de la Salle, miembro de la comunidad cristiana. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por esta invitación y por poder participar con vosotros de este primer encuentro. Bueno, cuando las cosas se hacen con ganas, con muchas ganas de pasarlo bien, de pasar un rato agradable, no puede salir nada malo de aquí ni puede salir nada mal. Así que vamos a empezar. Les decía que este primer programa piloto va a hacer una especie de análisis de la realidad intercultural de la ciudad de Melilla. Y lo que les pediría en un primer momento es que ustedes definan la intercultura, ¿cómo la entienden? Desde sus diferentes perspectivas que además al final verán cómo va a ser la misma. Pero bueno, Afal, tú por ejemplo, ¿cómo entiendes la intercultura? Pues a raíz de la oportunidad de participar en este programa, hice una pequeña investigación porque hay los conceptos multiculturalidad e interculturalidad. Que para mí, mi idea general es la misma, es la convivencia de diferentes culturas que se conocen, que interactúan, pero sí que hay una pequeña diferencia. Y en la interculturalidad es lo que creo que sí que se da en Melilla, que es convivir y tratarnos y conocernos a diario, de manera natural, nada más estar conviviendo de manera natural. Pues sí, lo que acabo de decir ella, y yo pienso que en Melilla la interculturalidad pues se da, como tú también has dicho, desde pequeñito, desde la educación. Está también la pluriculturalidad. Pero lo que rige aquí en esta ciudad, efectivamente, es la interculturalidad y es a base de la educación desde pequeño. Pero bueno, yo pienso que tenemos un programa bastante, bastante tiempo para definir todo esto y llegar a una conclusión de que somos los mejores. Mordejai. Pues ahondando un poquito más en lo que han dicho ellos dos, decir que todavía queda mucho camino. No pensemos que todo el camino está hecho. Le hemos hablado muchas veces en este plató, bueno, en el anterior plató también hemos hablado muchas veces. Y nosotros somos un pequeño escenario de menguímel de lo que es la interculturalidad de Melilla, teniendo gente de todas las culturas y aportando y sabiendo convivir y aportar a la sociedad, valga redundancia, aportar a la sociedad nuestros conocimientos en un campo concreto que es la divulgación de la cultura judía sefardí. Pero bueno, yo he vivido en el polígono, me crié en el polígono y creo que ha sido el mejor ejemplo de la interculturalidad junto con el barrio hebreo y que realiza de Melilla, de lo que era Melilla de mediados del siglo pasado. Así que, desde que nací la conozco y sé lo que es. En el caso del hermano Jesús Bejarano, él me comentaba por teléfono, se lo lleva dos años en Melilla, uno de ellos apenas lo ha podido disfrutar por los momentos malos de pandemia que hemos sufrido y seguimos lamentando. Pero si tiene un escenario ideal para valorar la intercultura, que son las aulas. Yo creo que si por cultura entendemos el conjunto de saberes, las creencias, las pautas de conductas que tenemos las personas, pues hablar de interculturalidad sería la mezcla de personas con diferentes saberes, con diferentes creencias y con diferentes pautas de conductas. Y eso yo creo que Melilla lo reúne. En cualquier ciudad nos encontramos con personas con estos saberes, con estas creencias, con estas pautas de conductas, pero cuando todo se interrelaciona con personas con diferentes experiencias, pues sin duda es mucho más enriquecedor. Y es cierto que las aulas, ya se ha dicho aquí, las aulas es un lugar fundamental y privilegiado para potenciar toda esta interculturalidad. Es curioso porque, por ejemplo, el hermano Jesús es del Colegio de la Salle, es un colegio religioso cristiano, sin embargo en sus aulas hay niños de otras culturas. Es curiosa esa mezcla que se da en las aulas y es al final el pozo que nos deja a personas que ya somos mayores, para poder hablar de que hemos vivido en una sociedad intercultural, no multicultural, intercultural, como señalaba Afal. Multicultura es porque estamos aquí, intercultura es que estamos y estamos con este gesto. En esta ciudad se ha trabajado por la intercultura. A lo mejor no se ha trabajado de la forma adecuada, pero se ha trabajado. Nos lo hemos llevado a ferias internacionales de turismo, Melilla, Crisol de Cultura, no se van a olvidar nunca los lemas, Melilla, Crisol de Cultura, la interculturalidad de la ciudad, pero a lo mejor se ha trabajado de forma superficial. No hemos investigado, no hemos profundizado, no nos hemos conocido del todo. ¿Qué les parece en este momento que el gobierno actual haya destacado una dirección general para poder trabajar en todos esos aspectos, Afal? Pues me parece muy acertado y también era necesario, porque la interculturalidad que tenemos en Melilla, bajo mi expresión personal, yo principalmente la he vivido, porque de manera natural he crecido en ese entorno, pero de manera natural y de hecho para mí estaba tan normalizada que solo cuando empecé a viajar fuera en la península y en el extranjero me di cuenta de que era algo especial, pero sí que he hecho de menos en comparación con otras ciudades, por ejemplo europeas, de que haya más actividades para fomentar, para trabajar esta interculturalidad, que tenemos este valor que tenemos en Melilla, entonces pues muy acertado. ¿Rámez? Pues yo orgulloso de decir que soy alumno de la Salle, y entonces siempre tengo que comentar la Salle, porque hoy en día el tema de la interculturalidad es algo que está de moda, por decirlo de alguna manera, pero hace 50, 60 años ya se aplicaba en el colegio la Salle, el Carmen. Orgulloso de ser la Salle y la verdad que formamos un grupo de amigos a través del WhatsApp que todavía seguimos en contacto y todo eso es a través de la educación que nos dieron en la Salle, por supuesto también la educación que nos dan nuestros padres, la familia también juega un papel muy importante, pero siempre agradecido a lo que es la Salle, es la base, es fundamental la educación. ¿Crees que esta Dirección General de Intercultura podrá trabajar también con los centros escolares? ¿O crees que debería trabajar con los centros escolares? Vamos, es imprescindible, también para eso estamos los representantes de las distintas comunidades religiosas, pues quedamos también nuestras charlas y lógicamente intentamos que vean lo que es la realidad de esta ciudad. Es decir, te puedo decir que, además siempre lo comento, de que la unión que se hace a través de la educación de los distintos compañeros de distintas religiones o creencias, con el paso del tiempo, eso es inquebrantable, esa amistad que se crea es inquebrantable, te lo puedo decir porque es que lo vivo, lo vivo y entonces sinceramente cuando yo me conecto con mis amigos por WhatsApp, ahora es que, digamos que me traslado a la época de la Salle y eso es maravilloso. Mordejai, en tu caso y en el caso de Mengímel, le trabajó en años anteriores con el Instituto de las Culturas, un área que se destinó también al estudio y a la investigación, se sacó por primera vez, gracias a Mengímel, ese calendario intercultural donde quedaba reflejada todas las fiestas, es que no sabíamos ni eso, todas las fiestas de las diferentes comunidades, antes de que Mordejai con esa colaboración sacara ese calendario, es que no sabíamos ni eso, fíjate hasta donde llega nuestra, bueno, iba a decir poca cultura, pero no está bien decirlo en un programa como este, nuestro desconocimiento de los unos a los otros, sí, bueno, a lo mejor sabíamos nada, pues Pesach, Hanukkah, Libali, Ramadán, no sonaban las más fuertes, pero es verdad que luego hay un mogollón de fiestas de las que además podemos participar y las habíamos perdido. Se saca ese calendario intercultural y sí que es verdad que Mengímel en ese caso sí ha avanzado mucho en este asunto, ahora también con la Dirección General de Relaciones Internacionales e Interculturales. Pues la verdad que desde el nacimiento nuestro en el año 2007 fue uno de nuestros objetivos ser la realidad de Melilla, si es que no hay que ahondar más, sería, dejémonos para otro sitio donde no hay cultura y que hablan palabras muy grandes, elocuentes, aquí simplemente hay que hablar de la realidad que tenemos en Melilla y lo que hemos vivido, como bien ha dicho Rame, lo que hemos vivido en el colegio, esa relación que aún tenemos con nuestros compañeros, que esto fuera no existe, aquí llevar la kippah por la calle es lo más normal del mundo, cuando hablo con gente de otros países o de otras ciudades de España no se lo creen, que en Melilla podéis llevar la kippah, yo digo sí, podemos la kippah y digo, y me verás tomar un café con un musulmán, un cristiano, un hindú, ¿cómo, cómo? No, no, tú te ríes de mí y hasta que no han venido gente a Melilla y la han visto, no se lo pueden creer. Yo siempre comparo Melilla con Jerusalén, creo que son las únicas dos ciudades del mundo que somos capaces de interactuar de esta forma tantas culturas, así que Melilla para mí es desde luego el faro nacional e internacional sobre esto y tenemos que enseñar y podemos enseñar muchísimo más de lo que nos creemos. Ya que han mencionado el calendario, entonces diré que el calendario nace, nace de una idea o de un calendario que tenía mi abuela de Marruecos del año 1954, donde estaba el calendario cristiano, el calendario gregoriano, el calendario musulmán y hebreo con las festividades, no se pueden meter todas, hay algunos que, bueno, es que no han metido, si metemos todas en vez de un calendario tenemos que hacer una agenda, porque nada más que entre las hindúes y las judías pues ya tenemos todos los meses y todos los días del año, después metemos las musulmanas, pues no se pueden meter todas, y además este año ha ampliado a días civiles importante, también tenemos la cultura gitana y este año ha ampliado también a la cultura china, el calendario se tiene que poner unos límites para que no sea tan extenso, porque bueno, la verdad que con las redes sociales hoy en día todo el mundo, criticar es fácil y hablar es fácil, pero trabajar por la intercultura hay que trabajarlo con el pico y la pala para crear esos muros, para luego derribarlo y realmente unirnos, eso es, esos muros que tenemos que luego derribar, esos muros que tenemos que afrontar para enseñar, para darnos a conocer y luego realmente la unión. Don Jesús, ¿quieres decir algo al respecto? Bueno, yo no sé las pretensiones políticas, pero desde luego aplaudo la buena, no sé, acogida que por lo menos me supone el hecho de pensar que hay gente que están planteándose que hay que trabajar esto mucho más y que hay que aprovecharse de la realidad que tenemos en Melilla, pero yo partiría de un punto cero, a lo menos ustedes ya están pensando en un punto uno, un punto dos, yo partiría del punto cero de la normalidad, de la normalidad y del respeto por los que somos y por los que estamos y en concreto he tenido una experiencia muy simpática en clase estos días preguntándole a los alumnos, oye, ¿y esto de la interculturalidad, vosotros cómo lo veis? Porque claro, yo me he documentado para venir a este programa. Con la mejor documentación. Y la documentación que he tenido ha sido preguntarle a mis alumnos, oye, vosotros esto cómo lo vivís, ¿vale? Digo, porque yo llevo un año encerrado, pero ustedes llevan aquí muchos años viviendo en Melilla, soy melillense, contadme. Y me encantó la reacción que tuvo alguno y que otros aplaudieron, me decían, hermano, los niños somos muy normales, somos muy normales, aquí todos nos llevamos bien y aquí todos nos aceptamos y tal. Dice, pero cuando nos vamos haciendo mayores nos vamos poniendo un poco raros, utilizo la expresión esa a un chico, nos vamos haciendo un poco raros. Entonces yo creo que lo que realmente necesitamos es entender la normalidad, la aceptación de la diferencia, el conocimiento, porque si no conocemos no podemos valorar, lo primero que tenemos que hacer es conocer, pero antes de conocer, el aceptar, el vivir, el estar. Y estos los chicos, los más pequeños, y cuando digo los más pequeños estoy hablando de chicos pequeños, pero también estoy hablando de jóvenes, de adolescentes, lo viven con tan naturalidad que yo de verdad que disfruto. Me he sentido muy contento de venir a Melilla y de venir a un centro donde tenemos ahora mismo cuatro culturas diferentes conviviendo y aunque nuestro ideario sea cristiano, pero transmitimos interculturalidad y transmitimos valor de humanidad. Y yo creo que eso es lo que al final al chico le queda y puede disfrutar de su cultura, lo primero, porque creo que también esto es importante. Muchas veces decimos, tenemos que conocer al otro, pero yo en la escuela lo que me pregunto es, y me conozco a mí mismo, y conozco mi cultura, y conozco mis tradiciones, porque muchas veces, no sé, le preguntas a un chico cristiano, y la cuaresma, ahora estamos en cuaresma, y la cuaresma, y pierde el norte, y dice, ¿y esto qué es? ¿y esto cómo es? Bueno, vamos a ver, vamos a conocer también nuestras tradiciones para poderlas comunicar y para poderlas expresar a los demás. Y también hay que tener en cuenta que en la interculturalidad no solamente estamos hablando de experiencias religiosas, hay muchas personas que no son creyentes de ninguna religión, de nada, y sin embargo tienen una cultura, viven de una cultura, y esa cultura también tenemos que transmitirla. Y bueno, pues es un enriquecimiento que aparece en la escuela. Bueno, maravilloso el testimonio de don Jesús. ¿Alguien quiere replicar o no replicar, no es buena la expresión, sino bueno, pues contestar? Pues sí, yo quería comentar que sí que al pertenecer a la comunidad educativa, pues yo creo que ahí es donde se puede trabajar muchísimo la interculturalidad, para que, como has dicho, no solo nos conozcamos la otra cultura, sino nosotros, los que pertenecemos a esa cultura, también conocerla. Es la educación, es donde se puede dar ese enriquecimiento, ese conocimiento. Sin embargo, yo he hecho en falta, o me recuerdo cuando era niña, he hecho mucho en falta esas actividades que además, que permitieran conocer otras culturas, principalmente. No recuerdo muchas actividades que se enfocaran, pues eso, a conocerlas, otras culturas, o simplemente una pequeña pincelada. Lo que yo he ido conociendo ha sido o bien una búsqueda mía personal, o bien, bueno, pues viajando y participando en otras actividades fuera de Melilla, pero sí que he hecho en falta en los colegios más involucración en este tipo de actividades, ya sean ferias, no sé, por ejemplo, no sé, ferias internacionales donde presentar la comida o la cultura y dedicar, con un enfoque un poquito más profundo, que yo sí lo he visto fuera, y presentar ferias internacionales donde cada uno presenta su cultura. Que la escuela, yo abogo por la escuela, que es donde se puede crear esta conciencia, y bueno, trabajar por la interculturalidad, y también, perdone, no solo el colegio, perdone, que en los institutos, en la universidad, toda la comunidad educativa, donde se puede trabajar muchísimo la interculturalidad. Yo apoyo esa idea, me encanta, y creo que deberíamos trabajar más en la escuela, tener unos ejes transversales que sirvieran para transmitir toda esta interculturalidad. Lo que yo hablaba del punto cero es porque yo hoy he comido comida propia musulmana, propia de... y bueno, yo he disfrutado. No he tenido que asistir a un curso, ni que me dieran una charla, sino es que estoy viviendo esto, estoy viviendo esto, y no esto lo rechazo porque esta comida no me pertenece, o esta ropa no me la pongo porque esta ropa no me pertenece, o esta... no, yo disfruto de las cosas positivas que me transmiten los demás, ¿vale? Entonces, ese sería el punto cero. Ahora, estoy de acuerdo que hay que pasar al punto uno también, de tener... Sí, profundizar un poco más, un proyecto y demás. La escuela también trabaja eso, y hace poco, yo creo que hace poco. Sí. Acabamos de celebrar el mes pasado el Día de la Paz, es verdad que este año ha sido muy limitado, por, bueno, pues, tener a lo mejor alguna actividad más multitudinaria como hemos tenido en el colegio, pero a mí me ha servido, me ha ayudado mucho, porque en nuestro colegio en concreto, cada día de la Semana de la Paz, lo dedicamos a ver lo que habían hecho los alumnos los años anteriores. Entonces, me he empapado, ya acabo de llegar, pero me he enterado de lo que han hecho el Día de la Paz los cinco años anteriores. Y, bueno, algunos de vuestras caras he visto, o sea, he visto gente de otras culturas en el colegio celebrando el Día de la Paz. Ahí, cada uno con sus ropas típicas, con sus indumentarias, con sus... Me ha encantado. Y eso, un chico que van todos vestidos con el mismo uniforme, pues, se sienten identificados. Oye, este, este me representa, este me pertenece, este tal. Pero aquí están todos dándose un abrazo, aquí están todos saludándose, aquí están todos... Como nosotros hacemos con la normalidad de siempre, ¿vale? Pero nuestros dirigentes políticos, nuestros dirigentes religiosos, nuestros dirigentes sociales, pues, también tienen esos saludos. Muchas veces, algunas veces ficticiosen, por desgracia, pero, bueno, ocurre. Y eso los alumnos lo ven. Y yo creo que sí que habría que potenciar más actividades concretas en la educación. Claro, un proyecto... Bueno, yo voy a comentar que, primero, hay dos cosas para mí. Primero, el hecho de que ya creemos que lo hemos hecho todo es nuestro gran error. Ese es el gran error en la interculturalidad, como en otras cosas en Melilla, que creemos que todo el camino está hecho. Es erróneo completamente. El camino no está hecho cuando no nos conocemos realmente. El camino no está hecho cuando los seminarios que damos desde Menguimel nos encontramos que cada vez hay gente que se está sorprendiendo de cosas que para mí están tan cotidianas, que lo hago con tanta normalidad dentro de mi cultura, y gente que se sorprende que aún no sabía eso. Este año, este seminario, como lo estamos haciendo por Zoom, bueno, tenemos gente hasta de otros países participando en el mismo. Por otro lado, se han hecho el camino. Se han hecho el camino porque nosotros en el Colegio Hipódromo llevamos un programa intercultural donde hicimos una ruptura del Ramadán con exposiciones de las diferentes culturas, hubieron comidas de diferentes culturas, que se han hecho el camino, pero no han llegado a solidificarse. ¿Por qué? Porque nos creemos que todo está hecho porque vamos a la calle, nos tomamos un café, un cristiano, un musulmán y un judío. Y pensamos que eso es intercultural, ¿no? Intercultural realmente es conocernos, intercultural realmente es interrelacionarnos, intercultura es saber, conocer mucho más de lo que ellos y sobre todo hablar, como tantos programas que se han hecho aquí, poder hablar con propiedad. Y eso no se está haciendo. ¿Por qué? Porque pensamos que ya lo tenemos sobre el camino. Y eso es que yo creo que quizás siempre, y lo he dicho más de una vez, ahí está la hemeroteca, es nuestro principal escollo. Pensar que ya lo tenemos que andar más, pensar que no tenemos que avanzar, avanzaremos más ahora y dentro de ese año porque esto es un tren que nunca para. Pero sí es verdad que en el colegio se tiene un prisma, en el colegio esa interrelación humana es importante, pero conforme va avanzando la edad, cuando va avanzando el tiempo, nos separamos más y nos encerramos más en nuestras propias culturas, en nuestro propio entorno. Pero bueno, también es cosa humana, no encerramos nada en nuestros propios barrios, con nuestro propio entorno laboral, pero eso es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que estar, donde tenemos que ahondar que ahondar y donde de una forma transversal, tanto de las instituciones, pero principalmente desde la sociedad. Digamos, la institución lo que tiene que dar son los apoyos importantes para que la sociedad sea la que se mueva, tienen que echar la gasolina, tienen que darnos todo ese empuje, pero la sociedad, con asociaciones e instituciones, será la que lleve a cabo todo ese trabajo. Llevo muchos años hablando, y hemos comentado aquí María José, más de una vez, que faltan otras instituciones, otras asociaciones que hagan un trabajo parecido al nuestro, en otros aspectos, por ejemplo, me está diciendo el conocimiento, nosotros llevamos ya muchos seminarios y no se apunta tanta gente de Melilla. Se apunta la gente, para mí, principalmente, los que han vivido esa intercultura en su época, interrelacionar esos barrios como el Polígono, que casi la mayoría se ha entrado porque ha conocido ya algo. Entonces, afianzar sus conocimientos. Otros quizás, bueno, no me tienen más que enseñar porque ya lo sé todo, y eso es nuestro gran error. Que pensamos que lo sabemos ya todo, de todas las culturas, simplemente por vernos en la calle y saludarnos. Y eso no es así. Ahí tenemos que seguir ahondando y trabajando. Pues, como antes he comentado, la educación es un tesoro. Efectivamente. Aprender a aprender. Aprender a hacer. Aprender a convivir. Y es lo que dice ella, efectivamente, es decir, yo he estudiado en la Salle, en un colegio cristiano, he aprendido los, es Padre Nuestro y Salve María, pero ¿qué saben los demás de mí? Y entonces, efectivamente, lo que comenta ella, es necesario profundizar y conocernos más. como comentaba, voy a misa, voy a la iglesia, en el derecho del Padre Nuestro, en el derecho del Padre Nuestro, en el derecho del Padre María, pero eso es porque me he quedado en clase de religión a escuchar, a aprender la Biblia y, lógicamente, pues eso lo he trasladado yo a mis hijos también, a mis hijas. Pero claro, lo que comenta efectivamente, es decir, aparte de nosotros, conocer a los demás, ellos también tienen que conocernos a nosotros. Posiblemente, tengan más facilidad los que conviven alrededor nuestra, nuestros vecinos y todo lo demás, cuando llegan las fiestas, el reparto de dulces y todo esto, pero que pienso que en los colegios, como has comentado Jesús, deberían de profundizar también a conocer otras culturas y pienso que, como dice Mordejai, nos queda todavía un buen recorrido. Jesús ha dicho algo, ha dicho dos cosas. Primero, que para conocer a los demás, primero hay que conocerse a sí mismo y ser transmisor de tu propia cultura, eso creo que es muy importante, pero sobre todo ha abierto ahí otro debate que me parece muy interesante. Nosotros en este programa no tenemos el objetivo de hablar de la religión que cada uno profese, porque la cultura es una cosa y la religión es otra, aunque muchas veces, evidentemente, van de la mano. Pero él ha abierto algo, un debate que ha dicho, da igual al Dios que reces, pero tú tienes tu propia cultura también. Luego ya el hecho, porque yo que soy de la cultura cristiana, católica, yo conozco a mucha gente que tiene diferentes formas de profesar su fe, hay gente que va a misa más, gente que va a misa menos, pero sin embargo nos sentimos miembros de una comunidad, de una cultura. Y ahora yo preguntaría, ¿son las culturas de la ciudad, ¿cómo lo diría, responsables o están en pro de hacer esta divulgación? ¿Están preparadas para divulgarse, para darse a conocer? ¿O sí existe eso que decía Mordejai, esa intención como que cada vez nos vamos encerrando en nosotros mismos? Desde vuestro prisma, ¿cómo está esa situación ahora mismo? Afal. Bueno, pues yo puedo hablar en este sentido desde mi perspectiva y también en la comunidad musulmana, la divulgación es algo que es casi una obligación, que es lo que conocemos como dawa, que es dar a conocer la religión, nuestra tradición y por eso hay conocimiento del ramadán, de lo que hacemos, por qué lo hacemos y de muchas otras cosas. Bueno, no sabría decir si tampoco quizás se han facilitado los espacios para que se dé de manera natural en forma de convivencia, estamos todos de acuerdo de que si se da con más profundidad pues ya hay que crear esas actividades, esos espacios y yo creo que si la gente se encuentra cómoda a veces que es algo normalizado compartir pues yo creo que sí que habría esa actitud proactiva pero desde mi experiencia, desde mi persona sí que tengo siempre esa actitud de compartir, es que me gusta compartir, disfrutamos las cosas cuando las compartimos y cuando aprendemos y tenemos un feedback o una retroalimentación, sí. ¿Rames? Pues bueno, yo he tenido la ventaja de que mis padres me han dado tanto a mí como a mis hermanas pues libertad total para formar nuestra, digamos, la religión, o sea, aparte de lo que te enseñan los profesores y todo lo demás, también lo que ellos te enseñan y nunca nos han dicho esto no, no, bajo nuestro conocimiento y los que nos han enseñado nuestros profesores y nuestros padres hemos formado lo que es, digamos, religión y la religión muchas veces hablando de religión no hay que confundirla, es muy simple de llevar, simplemente es tener fe en Dios, rezar y ayudar al prójimo. Saliendo de allí prácticamente ya no hay que confundir unas cosas con otras, ¿no? Conocernos nosotros mismos, yo pienso que desde pequeño ya vamos formando esa idea y vuelvo a insistir, nos conocemos, pienso yo que sí, pero necesario conocer a los demás. Mordejai. Bueno, volvemos a decir quizás poco, voy a volver a decir casi lo mismo, en el aspecto que todo esto que estamos hablando desde Menguimel llevamos años trabajando y pidiendo, pidiendo de que nazcan asociaciones como la nuestra para dar difusión de la cultura, de la cultura, su tradición, su patrimonio, su historia para poder crear ese panorama intercultural de Melilla. A veces, yo nunca voy a hablar de religión, siempre voy a hablar de cultura. Hay personas que sí, que quieren, hay personas que no les gustan digamos dar difusión porque bueno, porque a veces no quieren, cada uno quiere vivir su intimidad, pero intimidad de la religión, de la cultura es mucho más amplia de donde venimos, de la expulsión, esa costumbre marrocana, o sea, lo llamamos de costumbre marrocana porque venimos de todo el norte de África, todo ese enriquecimiento gastronómico, cultural, patrimonial, litúrgico, lo hemos traído a Melilla, se ha incrementado con la propia riqueza patrimonial de Melilla y eso tenemos que exportarlo. Bueno, Rafael, el director general, sabe que cada vez que me reúno con él, pues bueno, le doy un poquito a la tabarra, sabe que soy muy persistente en las cosas y lo diré y le habré dicho las cosas mil veces, pero seguimos y continuamos. Realmente que también está con nosotros en Menguímel, sabe que ahondo, ahondo y no tiro la toalla en terminar ese camino. Nosotros estamos trabajando desde nuestro comienzo, desde nuestro nacimiento, en dar a conocer y nuestro pilar principal, dar difusión de la cultura judía, sefardí en Melilla. Recuerdo un simple detalle, vino un amigo nuestro una vez, acaso no vino a mi casa sino acaso un amigo y le dijo a su hijo, es hebreo, míralo, como algo raro, es hebreo, míralo, algo raro, eso en Melilla es fuera de... Total. Total, total, yo en la península cuando estuve en la península quitarme la gorra y llevarla un equipaje debajo, todo el mundo te miraba y usted, ¿quién es? ¿qué es? ¿no? Eso, bueno, ese camino ya lo tenemos hecho. Me lo estás contando y se me abren los ojos. Ese camino lo tenemos hecho, ese camino lo tenemos adelantado, ya hemos avanzado mucho, ahora nos queda, como digo, vuelvo a decir, mucho por hacer y ese mucho por hacer empieza desde la educación, hemos dado clase en los institutos y la verdad que ha sido reconfortante cómo ver a los niños, primero, no quiero escuchar nada de este y terminar con una tensión total y completa. El Colegio Hipódromo hizo un grandísimo trabajo en el tema de la interculturalidad, sé que hay centros que trabajan mucho en el tema de la interculturalidad pero hay que hacer un esfuerzo general y digamos, dirigido, dirigido, porque si no al final son pequeñas piedras que se ponen en el camino y nunca se llega a hacer la carretera y eso es lo que tenemos que tratar y nuestro modelo hay que exportarlo, nuestro modelo de convivencia, nuestro modelo de respeto, nuestro modelo de saber, de interrelacionar, nuestro modelo de televisión, nuestro modelo de radio, de los programas interculturales que están interesantes, que de pronto entrevista Rame, de pronto entrevista nuestro musulmano cristiano, esa capacidad que tenemos de dialogar de una forma tan natural, estamos trabajando mucho, muchísimo esfuerzo, resultado muy poco. Sí, pero existe esa naturalidad, esa normalidad de la que hablaba Jesús. En un momento dado te puedes decir mira, hasta aquí he llegado, hasta aquí he llegado porque veo durante tantos años cuánto hemos avanzado para tanto esfuerzo personal y de lo demás cuánto hemos avanzado y te das cuenta que hemos avanzado muy poquito a veces. Si lo piensas desde la perspectiva de Menguimel ya te digo yo que el avance ha sido absoluto. Pues yo todavía pienso que nos quedan muchísimos por avanzar. Y es bueno que se piense así. Muchísimos por avanzar, yo creo que nada más que me he dado un pasito, fíjate lo que te digo, yo soy muy autocrítico. Bueno, eso está bien, no demasiado. Yo si me permite, quiero retroceder. Perdón, el seminario lo damos en Lasalle. Ahí está. Perdón, que no le voy a dejar de decirlo. El seminario lo damos en Lasalle, el seminario de la cultura judía sefardí con alumnos desde Marruecos, con alumnos musulmanes, con alumnos cristianos, con alumnos gitanos en el colegio Lasalle. Quería decir que vuelvo al punto cero, al punto de la normalidad. A mí me preocupa mucho y parece, no os quiero dar la sensación de que estoy desviando el tema, pero me preocupa mucho la interculturalidad sin cultura. Me preocupa mucho la prepotencia, la humillación, la supremacía que puede haber entre las personas convivientes en una ciudad. Me preocupa mucho porque esta ciudad es una ciudad fronteriza, esta es una ciudad de movilidad y algunas veces veo, veo, detecto, que hay poco respeto, hay poca dignidad, hay mucha marginalidad y se estereopetiza a la gente y estos son de esta cultura y por tanto son los pobres o estos son de esta cultura y por tanto son los ricos y estos son, ese tema yo creo que en Melilla tenemos que trabajarlo mucho más, el respeto a la persona por encima de su ideología, de su cultura y todo. Hay, cuando tú ves que hay personas que están siendo explotadas en familias, cuando tú ves que hay chicos que no tienen los recursos necesarios, cuando tú ves que falta dignidad, dignidad en mujeres, cuando tú ves estas realidades sangrantes y en Melilla se ve y el que no quiera verla me parece a mí que está cerrando los ojos y nosotros pues aunque trabajamos en la salle con un montón de alumnos trabajando por la mañana en todo esto, por la tarde también estamos trabajando con otras realidades marginales y estamos conociendo esta realidad y eso nos está acercando también mucho a la diversidad y nos está acercando mucho a la interculturalidad. La lástima es que muchas veces el trabajar con marginación, el trabajar con falta de valores, el trabajar con personas que no tienen una dignidad como persona pues es sangrante y doloroso y eso en Melilla muchas veces lo relacionamos con culturas diferentes, con relaciones diferentes, con formas de ser diferentes y eso deberíamos ir ya evitándolo. Muy bueno el tema que introduce Jesús. Eso es ahora, hace 50 años no existía, hace 50 años en mi barrio en el polígono éramos todos iguales, yo no supe lo que era un musulmán hasta que tenía uso de razón digamos de 13, 14 años, para mí era mi amigo Hassan a mi amigo Pepe no sabía lo que era un musulmán ni sabía lo que era un cristiano y celebramos todas las Pascu y estábamos unidos completamente todo el barrio eso es ahora por eso digo que hay dos realidades las que hemos vivido nosotros los que tienen un poquito más de edad y la realidad que quizás hoy en día por los medios de comunicación que a veces malean o intentan idealizarnos por las nuevas tecnologías que al joven lo tienen en sus casas y a veces hemos perdido ese contacto social que en esa época jugamos nada más que en la calle lo único que tenemos es un balón o una bolsa rellena de papel y con lo que jugamos todos pero no sabíamos ni quién era judío musulmán ni cristiano no lo demás porque era lo que vivíamos en el barrio y ahí no sabíamos quién era ahora en cambio en Melilla si estaban los del centro y los de arriba que eso siempre ha existido tampoco podemos es una realidad en todos lados pero nosotros eso no lo han ido por eso digo que hoy en día conocemos más pero no hemos separado más ¿por qué? eso es lo que habría que estudiar ¿por qué? la sociedad melillense se ha separado nosotros por ejemplo convivimos pero los jóvenes menos para mí es lo que yo percibo Afal como joven que eres bueno no lo sé porque también las realidades varían yo llevaba cuatro años fuera de Melilla y he vuelto a Melilla recientemente el año pasado y bueno no lo sé yo sigo teniendo mi realidad es intercultural yo me sigo relacionando con gente de todas las culturas lo he hecho desde pequeña lo he hecho en todo mi crecimiento de mi vida también no sé en el trabajo yo tengo esa aún mantengo esa es mi realidad yo claro quizás he estado un poco limitado no lo sé a cada una era algo tan natural esa convivencia que quizás la nueva vida que estamos llevando no se trata de la persona sino el nuevo entorno de la vivencia de la forma de vivir ahora no hace estar más en nuestro hogar no hace estar incluso en la misma familia antes convivíamos todos familias muy numerosas en una sola habitación y ahora cada uno en su habitación y parece que bueno que no hay nadie en la casa entonces esa realidad nos está haciendo quizás separarnos más de los que hemos convivido o hemos vivido los que tenemos un poco más de la piel para mí esto es como quizás que antes los niños jugaban en la calle y ahora ya son un poquito bueno pues ya no se ve con mucha frecuencia ver a los niños es evidente ha sacado un detalle yo creo que este programa algún día se tendría que dedicar de todos esos temas que vamos a tratar del tratamiento de la intercultura en medios de comunicación y en ese caso don Jesús decía una cosa sí hemos estigmatizado la pobreza les hemos puesto nombre y apellidos a la pobreza en esta ciudad tiene toda la razón incluso Melilla que es fronteriza y que tiene este problema de la inmigración cuando llegan a Melilla pateras o cuando saltan la valla siempre tenemos que explicar 54 personas de origen subsahariano déjalo en personas no le pongas el subsahariano detrás no hace falta a mí que me importa lo que ese señor reza cree qué color tiene qué color tiene o a mí qué me importa a mí lo que me importa es poderle asistir y que tenga una vida digna que son los valores de mi país y de mi democracia entonces sí que es verdad que los medios de comunicación muchas veces incluso en crónicas que a lo mejor hablamos el paro juvenil en Melilla supera los 45 tal no sé qué de los barrios tal 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 de la religión tal y del color tal ¿por qué hacemos eso? y sí es verdad a mí me llama mucho la atención el tema de los niños yo tengo una experiencia con mi ahijada con una niña que era chiquitita chiquitita me vino con todas sus muñecas y me dijo esta se llama María esta se llama Rocío este se llama Mimón y este se llama pues no sé qué me hizo muchísima gracia que una niña de cuatro años ya introdujera los nombres de su normalidad y eso es algo precioso pero sí es verdad que hay que tener cuidado y es muy peligroso estigmatizar o ponerle nombre y apellidos a la pobreza a la criminalidad a la inmigración eso es peligroso por eso este programa por eso ese afán de la Dirección General de Intercultura porque lo mismo que somos afortunados para una cosa corremos peligros que no corren otras comunidades españolas no sé si están de acuerdo estamos callados no estoy pensando también voy captando las ideas de todo lo que vais diciendo efectivamente vivimos ahora mismo en un mundo de globalización y entonces forma parte ya de nuestra vida entonces es necesaria la relación con distintas culturas es imprescindible como ha dicho Maldescai vamos por buen camino pero nos queda mucho recorrido yo también recuerdo efectivamente desde pequeño pues que el grupo que tenía alrededor mía pues efectivamente no te fijabas en absoluto de qué religión era se llamaba Mohamed como se llamaba Mimón como se llamaba José en fin y eso era lo bonito y eso es Melilla y sigue siéndolo es que estamos castigándonos también un poquito pero tenemos nuestro pequeño paraíso entonces otra vez lo he dicho si hemos creado la cultura melillense claro es que hemos creado la cultura melillense entonces es digno de ser así y presumamos de ello también indiscutiblemente que nos queda mucho recorrido pero yo pienso que lo estamos haciendo y vamos por buen camino también lo que estaba comentando efectivamente vamos creciendo y parece que vamos formando otras ideas no es mi caso no es mi caso y yo la verdad en ese aspecto ya le digo presumo del melillense cuando voy fuera de Melilla hablo del melillense y hablo de melillense no hablo de distintos melillenses y entonces la base está en eso que se fijen en cómo vivimos aquí presumamos de ello si no puedo estar más de acuerdo celebrar lo que tenemos aquí si Jesús no simplemente quiero recordar una anécdota de cómo conocí yo Melilla o mejor dicho cómo conocí al primer alumno de Melilla no fue en Melilla fue en la península estaba en una convivencia con chicos en concreto en Antequera nos habíamos juntado jóvenes de bueno pues de toda Andalucía y y también estaba en nuestro centro de Melilla y al terminar la celebración religiosa salió dijo el celebrante bueno alguien quiere decir algo todo había estado muy bonito todo muy muy interesante todo muy preparado y levantó la mano uno espontáneo yo no sabía quién era y yo quiero decir algo bueno salta el chico y empieza a hablar con un desparpajo pero con una tranquilidad con una fuerza yo me quedé y claro yo ya sabía que venía Melilla al año al año siguiente pero no había dicho nada y y pregunto oye este chico que también habla que es simpático es de Melilla de Melilla esto esto es bueno esto es de Melilla esto es de Melilla bien 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 y bueno pues el chico hablando con una espontaneidad y me dice una de las profesoras que iba con él es hindú bueno a mí aquello ya a mí aquello me llenó me 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 llegó al corazón y dijo Dios mío dónde voy qué alegría qué alegría el saber bueno pues que me iba a encontrar con una realidad tan intercultural con unas experiencias tan enriquecedoras yo no sabía no pensaba en ese momento en cuánto iba a poder hacer yo en Melilla sino cuánto Melilla me iba a poder dar a mí y da y da y la estoy recibiendo cuando se vaya de aquí pues mi experiencia mi primera experiencia de mi primer alumno melillense y me siento muy orgulloso de contarlo y creo que esto tenemos que seguir trabajándolo creo que también tenemos que decir muchas veces la explotación que aprovechamos en una situación de vulnerabilidad de personas con grandes dificultades como también la sociedad de Melilla muchas veces no sabe tratar al inmigrante no sabe tratar al ciudadano de Melilla que a lo mejor no tiene regularidad regularizada su situación y eso creo que hace un flaco favor también a la interculturalidad y al respeto y a la dignidad de las personas y creo que eso pues bueno no a nadie le gusta decir las verdades y ponerla sobre la mesa y menos en un sitio público como en la televisión pero a mí me gustaría resaltarlo deberíamos ser más respetuosos con las personas y entender que por encima de todo de todas sus ideologías de toda su cultura y tal está la persona y esto pues yo también me gustaría reivindicarlo aprovechando esta tertulia con vosotros yo creo que los valores a los que hace alusión Jesús son los valores recogidos en la carta de los derechos humanos y eso lo compartimos todos vengamos de donde venimos y si es verdad y esta sociedad de la comunicación hay muchísimas teorías de que cuanto más comunicados estamos más solos nos encontramos y más individualizamos nuestra vida y nuestra situación es verdad y por eso también hay hay que lucharlo nos quedan diez minutos de este primer programa piloto hablando de interculturalidad y al final hemos terminado hablando de respeto de entendimiento ya no solo de interculturalidad o de lo que representa cada uno sino lo que nos hace identidad de melillense yo cuando viene alguien de viaje me lo llevo al caracol yo no le pongo unas patatas fritas y un huevo yo cuando viene alguien de viaje de mi familia digo yo te voy a llevar a comer el mejor cuscús de Melilla de Melilla no de los musulmanes de Melilla el mejor cuscús de Melilla y yo me lo llevo por supuesto que sí y a ver si se anima la comunidad las comunidades nos van poniendo restaurantes porque aquí tenemos que probarlo todo de todos tenemos un programa de que la nueva generación habitualmente somos comerciantes y han optado todos por estudiar y hacer cosas que nosotros no pudimos hacer en su momento y yo lo pensé estuve buscando local pero luego me di cuenta digo esto es meterme otra vez en problemas en follones pero que la idea está allí pero es complicado además estoy en contacto con una señora que cuando se casó mi hija estuvo aquí en Melilla pues para la he animado para que se viniera a la ciudad y montara aquí un restaurante hindú y bueno la idea la tenemos pero que vamos a dejar que pase ahora mismo lo que es la pandemia ahora no es para montar nada y volver a retomarlo volvemos a no hace falta llegar a vamos a veces nosotros hemos propuesto por ejemplo estuvimos casi casi ya ultimándolo en algunas pastelerías hacer dulces típicos de otras culturas no hace falta montar un restaurante típico sino adentrar en la carta de los restaurantes una diversidad y así tenemos que esa diversidad desde la gastronomía desde la educación desde la propia de los primeros libros que no venden una librería esa diversidad que esté presente en la sociedad y eso ya hubo han habido proyectos de hace una semana de etapa intercultural por ejemplo como se hace en Ceuta por eso eso es importante quizás no es necesario llegar a tener que hacer un local específico pero si se puede indicar semanas a culturas diferentes teatralizar teatralizar como una vez hicimos teatralizar bodas teatralizar festividades y con una degustación de comida y tenemos un entorno genial como puede ser nuestro Parque Hernández o un entorno genial como puede ser nuestra Ciudadela para crear y esos fuertes que se nos han recuperado ahora que es que el lugar es más maravilloso que tenemos un caudal tenemos que saber encauzarlo para llegar a un objetivo estamos haciendo mucho esfuerzo tirando muchos carros pero el avance está siendo muy pequeño a veces para lo que tenemos que llegar y ahondando un poquito lo que estaba diciendo de que encontró un alumno hindú yo diré que el meridense es característico donde va da la nota donde va nos hacemos notar y muestra de ello fue cuando el gran rabino decía que por qué los rabinos de Melilla tenían esa peculiaridad tan diferente al resto del mundo y es una verdad es una realidad tenemos algo que uno hace especial también tenemos que creérnoslo que no somos tan malos ni estamos tan diversos al revés pero no tan diversos sino que no estamos tan distantes uno de otro tenemos también nuestra propia cultura como dice Rame melillense que uno hace ser especiales y esa especialidad esa forma de ser tenemos también que exportarla y eso sí es una realidad yo creo que cogemos a un musulmán de Melilla y a un musulmán de que te digo yo Barcelona y sabemos quién es el de Melilla efectivamente así con todas las culturas yo creo que Melilla tiene una identidad propia y además esa es la que hay que trabajar esa diversidad esa palabra tan bonita que adentraba a Mordejai nos queda poco tiempo no sé si quieren hacer alguna conclusión general de este primer encuentro que hemos mantenido la próxima berrame vamos a traer ya un cafelito y todo para pasar para pasar el día prefieren hacer comentarios acerca de eso bueno vamos a hacer una ronda de conclusiones Afal bueno pues este tema de la interculturalidad es muy interesante me alegro mucho que se esté celebrando este tipo de actividades venía a coalición y ese es por lo que yo estoy es el motivo por el que yo estoy es que yo colaboro soy voluntaria en la Junta Islámica de Melilla exactamente estoy en el área de cultura que trabaja mucho este tema y ese es el motivo por el que yo estoy aquí bueno tenemos varios proyectos entre otros uno de nuestros proyectos estrella es una biblioteca donde va a haber recursos pues para que se pueda dar ese conocimiento profundo y otro tipo de actividades también y bueno y ya personalmente yo pienso que bueno que sí que tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre todo cuando viajemos observemos que lo que tenemos aquí no solo está aquí y eso yo me he dado cuenta después de viajar de estar separada de Melilla es cuando empecé a apreciarla y a disfrutarla y bueno a estar agradecida que es un valor que tenemos la gente de Melilla el saber convivir el que se haya hecho esta normalidad de día a día dice por eso estoy yo aquí por eso estás tú aquí hoy y todas las demás vete haciendo la idea bueno lo que podemos colaborar muchas gracias encantada pues bueno yo simplemente diría que yo creo que el objetivo es el mismo todo lo que pasa que a veces es un barco con diferentes camarotes pero nos tenemos que reunir nos tenemos que reunir en el bar sentarnos y charlar ahora mismo estamos en nuestros camarotes a veces quizás estamos haciendo mucho esfuerzo sin una cabeza que nos dirija todo y nos reúna yo lo he dicho por activa y por pasiva desde Ben Gimel cuando hablo de Ben Gimel lo he dicho por activa y por pasiva que queremos asociaciones con la nuestra que trabajen por esa diversidad acciones que se den a demostrarle a la sociedad lo que somos y desde luego como eso yo creo que somos especiales y tenemos que creérnoslo yo particularmente pues pienso que la base de todo esto está también en la ciudad autónoma no es que quiera hablar de política pero tengo por ejemplo ahora el tema del templo hindú que después de 40 años cerramos el de la avenida Castelar nos vamos a ir provisionalmente a la calle Padre del Chundi pero que esto lo comenté hace escasamente unos 15 días y también comenté de que posiblemente decía Karola Chandani de que la comunidad hindú tiende a desaparecer automáticamente la persona a la que le decimos ese comentario Gloria Rojas dijo que bajo ningún aspecto mientras ya esté aquí eso va a suceder entonces pues también pienso que son parte importante nuestros políticos hombre son parte fundamental totalmente son parte importante tanto la legislatura anterior con el Partido Popular cuando has comentado sobre el tema del templo con Manolo Quevedo con Javier González ahora con Gloria Roja te digo somos una pequeña comunidad somos un número muy escaso pero se nos tiene en cuenta se nos tiene en cuenta tal y como la constitución también nos ampara pero yo me encuentro aquí en casa por decirlo de alguna manera cuando trato con ellos y entonces también agradecer y de aplaudir también a nuestros políticos su comportamiento Jesús a mí me gustaría terminar con con una preocupación y quizás abro abro la oportunidad de que esto de que estos encuentros tengan sentido ¿vale? creo que se está fomentando ciertos signos identitarios de las culturas si eso responde a un deseo de perder complejos de mostrar sin ningún problema de decir quién soy pues bienvenido sea si eso es reflejo de radicalizaciones de posturas encontradas de situaciones de falta de diálogo de decir aquí estoy yo por encima de todo pues la verdad que creo que es un problema me gustaría que todo lo que nos define y nos identifica y nos hace mostrar lo que somos que sea no con vistas a avasallar sino con vistas a a demostrar también el diálogo y que no y que no y que no tenemos ningún complejo por demostrar lo que somos a quienes estamos eso es lo que me gustaría decir y para terminar conocimiento sin conocimiento no hay nada y desde el conocimiento entrar en la valoración y entrar en el respeto bueno señores este primer programa piloto que veníamos tan contentos y nos vamos más contentos todavía yo les quiero agradecer muchísimo muchísimo yo sé que no es fácil estar aquí son las cámaras da miedo a mí a veces también me siguen dando y son 20 años delante de las cámaras y hay veces que me cortan sobre todo si el tema es sensible es bonito se pone los gritos de punta de hablar es sensible es bonito y además sentimos que estamos trabajando estamos trabajando esto no es un programa y ya está yo lo grabo y me voy a mi casa esto es una siembra de un camino en el que vamos a participar y creo que es algo maravilloso lo que está pasando hoy en Televisión Melilla como no podía ser de otra manera como Televisión Pública que somos y reflejo de nuestra gente y nuestra gente es de diferentes colores de diferentes culturas pero todos todos iguales porque son personas y son melillenses y es maravilloso trabajar para todos yo les agradezco de corazón que este camino que comenzara Rafa Robles hace bastantes meses ya de llamar de convencer porque ha sido todo el primer programa este es de él de convenceros de hablaros del teléfono de María José la cabecera María José tal yo de verdad llegado a esta despedida ya estoy loca porque llegué el mes que viene y volver a veros muchísimas gracias todos y cada uno de estos testimonios tienen pues una validez para la historia en un día como hoy además que hemos dado un paso muy importante muchísimas gracias a todos y nos vemos prontito gracias y a ustedes acompáñennos de verdad porque esto es un camino bonito me siento afortunada por estar aquí y por estar con todos ustedes y por ser la cara de este entre diversas y acompáñennos porque esto acaba de empezar y saben que espero que no termine nunca así que hasta mañana muy buenas noches Gracias por ver el video.